Pues un clásico, camiseta del Manchester United, temporada 96-97, la última que The King, Eric Cantona, jugó en los Red Devils. Mira, esta es la misma, sí, sí. Ahí está, efectivamente, Eric Cantona, jugando con los jovencísimos David Bacon, que de entonces todavía va al 10. Luego le daría el 7, jugando con un jovencísimo también Ryan Giggs. Giggs, que metió en casi todas las ediciones que disputó de la Premier League, en todas las ediciones.